Bueno amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien, un abrazo para todos, a ver qué tal, cómo están, cómo les ha tratado la vida. Así que una vez más quiero estar con ustedes, con un video. Ahora este día quiero mostrarles algo, un trabajo que vamos a hacer. Vamos a hacer una limpieza, así que espero que se encuentren bien, para que disfruten a ver nuestro video. Y siempre miren nuestro video hasta el final. No se olviden de dejar nuestro dedito arriba, siempre nuestro like. Así que para que vean un poco qué es lo que yo hago. Así que hoy vamos a podar todos estos jardines y podar unas cuantas cosas ahí. Pero hasta el final, entre medio, lo vamos a poner, los voy a dejar ver cómo se está quedando el trabajo. Así que bueno amigas y amigos, siguen viendo, mano a la obra. ¡Suscríbete! 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 ¡Está avanzando un poquito aquí el trabajo! Mi papá está trabajando aquí ¡Llamé! ¿Muchas malangas hay? ¿Hay gente que lo comen? ¿Hay gente que lo comen? lo comen pura malana solo están sentados también pero hay unos que están enterrados solo que ese palo si está pesado si pero es que no tenemos todo esto se va a podar ahí se botó este se va a moler ese tronco ahí los muchachos hay más trabajo apenas estamos empezando así como ven así como ven está bien peludo crecido ya en la punta de este pero bueno para que vean un poquito lo voy a despeludear vamos a ver 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 hay vamos a ver porque se sube en el árbol lo que sea está dispuesto ahí en el árbol se va a ir ahora llevando su escaleta y 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 como esta familia para que se dan cuenta todo eso ya se limpio se levantó basura ahí también son los que creo que falta un poquito de las ramitas que están bajitas algunas pero bueno allá adentro hay más trabajo bueno familia se dan cuenta ya el muchacho terminó de sacar la raíz estaba el otro pero se cansó y se 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 ayudaron un poco así que este muchacho es el que terminó a hacer esta raíz pero hay un poquito ahí nada más ya casi se termina un trabajo grande todos los días estamos aquí se se quedaron todos estos mangos los de abajo lo más la rama que está abajo menos esta que está aquí porque esa es una fruta que se da la maderita hay tendiendo ahí tendiendo cuidando las gotas gorditas todo se va por el señor le dice bueno amigos y amigos siguen viendo miren un campo ahí ahora sí vamos a ir a arriba están saliendo más las raíces ya son chiquititos esos que están ahí es rápido ya estamos muy cansados muy tarde ya muy tarde amigos y amigos lo que vamos a hacer así es el trabajo así es el trabajo cuando nos agarran la noche pues ahí estamos vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí muy bien miren miren si te encuentras este es un tipo de orquilias ustedes saben cual es la orquilias de esta de la flor amarilla que bonito hay que saber el chango y 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 bueno familia creo que así mero nos vamos a despedir porque ya ya se terminó el trabajo ya se estuvo bueno se dieron cuenta así que vieron todo lo que hicimos ya les mostré todo lo que hicimos se probó todos los mangos así que bueno así es el trabajo no se asusten porque estamos muy feos muy empapados de sucio de de sudor pero así es el trabajo para adelante siempre bueno familia así les voy a dejar espero que les gustara nuestro video siempre dejan nuestro video arriba si llegaron hasta el final es porque les gustaron ok adios hasta la próxima cuídense mucho bueno familia ya que ya me voy a despedir con ustedes ya les mostré cómo quedó el trabajo allá de la podada nomás sólo podamos este lo más bajo y mire parece no hay mucha basura pero salió bastante se dan cuenta mire todo esto aquí toda esta camada de basura se dan cuenta está muy largo toda la mañana estamos aquí haciendo este trabajo a ver comparado con tu altura mira muy grande muy grande llega se mira chiquita en la cámara pero si está está alto está alto bueno familia si me lo voy a despedir con ustedes se cuida mucho no olviden dejar nuestro like siempre dejando su dedito arriba que más les puedo decir cuídense mucho cuídense mucho hasta la próxima y 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